...del 3 al 10 de noviembre, una delegación formada por algunos miembros... ...del Comité Científico del Museo Terra Santa, de la Fundación Mansart... ...y algunos senadores franceses, estuvieron en Jerusalén... ...para apoyar un ambicioso proyecto que permitirá a habitantes y turistas... ...descubrir y comprender la dimensión cristiana de Jerusalén. Como podéis ver, estamos trabajando en la parte estructural del museo... ...nivelar los suelos, abrir algunas puertas, mover algunos pilares... ...el flujo de aguas residuales... ...es un proyecto bastante complicado que aún requerirá varios meses de trabajo... ...antes de que podamos empezar a pensar en instalar las vitrinas y completar el museo. Todo este trabajo se realiza en equipo, la Oficina Técnica de la Custodia de Tierra Santa... ...con sus arquitectos e ingenieros, junto a otros expertos en arquitectura. Los trabajadores de este lugar son en su mayoría cristianos locales... ...que así tienen la oportunidad de desarrollar nuevas habilidades y técnicas de restauración y consolidación... ...como las complejas inyecciones de cemento líquido que hemos realizado dentro de este espacio. Son nuevas técnicas de restauración y consolidación de edificios... ...como las inyecciones de malta de calcio que hemos realizado dentro de estos espacios. Si en Jerusalén el trabajo continúa... En París, la Fundación Mansart colabora de manera voluntaria con el Museo Tierra Santa. Su vocación es apoyar proyectos que preserven y salvaguarden un patrimonio de gran interés. La Fundación Mansart alberga una serie de fundaciones que llamamos Protegidas... ...y los Amici Terra Santa, que creamos recientemente, es una de ellas. Su propósito es ayudar a financiar este museo que actualmente se encuentra en construcción. Es una misión cultural que forma parte de la vocación de nuestra Fundación... ...y que no tiene en su centro la financiación de las obras de caridad habituales de la custodia. Está vinculado al patrimonio francés gracias a su presencia muy antigua en Tierra Santa... ...con la protección de los lugares santos y las comunidades religiosas... ...pero también con las colecciones del futuro museo... ...la mayoría de las cuales provienen de donaciones de los reyes de Francia. Acabamos de ver vasijas, vestimentas y casullas sagradas... ...donadas por los reyes de Francia, que dan fe de la presencia francesa. Un patrimonio arquitectónico y artístico de gran diversidad... ...que reafirma la vocación local y universal de Jerusalén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!